...a Televisión Digital Codificada, donde la calidez humana y el profesionalismo son nuestros valores fundamentales. Nos enorgullece ser tu fuente de información y entretenimiento. Estamos comprometidos en brindarte una programación de alta calidad que refleje la vida, el deporte y la cultura de nuestra región. Con la mejor tecnología y un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos. Sintonizate DC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos. ¿Qué tal? Comando, bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Comando Mariano Carreras. ¿Cómo le va, Mauro? Un gusto encontrarnos una semana más, como decimos siempre, para poner la lupa en la región, para hablar con los protagonistas, para poder conocernos un poco más y también entender qué está pasando en materia productiva, en materia social, en materia sanitaria. Bueno, muchas cuestiones que ponderan los medios regionales, como es el caso de TDC y como es el caso de este programa, donde buscamos destinar tiempo a hablar con esos protagonistas para poder profundizar en algunas ideas, en algunos proyectos o en algunos conceptos. Debe ser la primera semana del año que no hay un nivel de conflictibilidad elevado entre los gremios provinciales y el gobierno provincial, ¿no? A tu PCN, Sadov, digamos, no estuvo marcado por las medidas de fuerza ni por las reuniones paritarias. No, evidentemente hay una situación que se ha dado a partir de determinados acuerdos y también algunas decisiones tajantes de la provincia, como por ejemplo descontar los días de pan, que creo eso también va a incidir en el vínculo y en las medidas que se tomen de ahora en más. Pero recordemos que, al menos en algunos gremios, hay un acuerdo hasta mediado de año. Es decir, hasta mediado de año seguimos así. Después veremos cómo continúa. Donde sí hay mucho revuelo por estas horas, momento en que hacemos en vivo este programa, es en Capital Federal, concretamente en las puertas del Congreso, donde los senadores están abordando el tema de la ley base. Y, bueno, hay muchos inconvenientes en lo que hace en todo el ambiente que rodea al Congreso, Mauro. Que seguramente, si están viendo una repetición, ya saben cómo terminó la historia. Seguro. Es un partido viejo el que estamos tratando. Claro. El tema que hay puntos que claves salieron de la ley base, que es la no privatización de las líneas argentinas, que es una de las empresas del Estado que ha generado ganancias en los últimos años, y que no ha usado parte del presupuesto, digamos, también, que se le otorgó en el 2023. La no privatización del correo argentino, la no privatización de RTA. RTA es radio y televisión argentina. Todos los medios de comunicación del Estado, que tan difícil fueron a construir también, digamos, lógico que es necesario mejorarlos y que sean más efectivos, más eficientes. Y, por otro lado, se quitó la reforma provisional, ¿no? Y queda ahí la moratoria y no esos 30 años para jubilarse y todos los requisitos que había que cumplir. Sí, algunas cuestiones que son importantes, algunas cuestiones que se conocen, al menos en este momento en que hacemos este programa en vivo. Insisto, cuando ustedes vean las repeticiones, ya hay un montón de cosas que van a ser causa juzgada. Pero, mientras tanto, decir, bueno, el tema del correo es un tema que venimos abordando en relación a cómo viene impactando en la región, donde han despedido personal, a raíz de esa decisión de achicar personal, como algunas localidades, el caso de Cafferate y Berabeú, puntualmente también UES, se quedaron sin su oficina de correo y ahora los presidentes comunales, con representantes de las instituciones, tratando de recuperar eso. Bueno, el hecho de saber que no se va a privatizar es, al menos, creo, un mensaje alentador, porque al saber que el Estado va a seguir siendo el mayor accionista en esta empresa, que es el Correo Argentino, bueno, da algunas esperanzas de que la estructura pueda conservarse, y que se contemplen situaciones como la de poblaciones pequeñas, como Cafferate o Berabeú, que quedarse sin correo le genera un montón, un montón de problemas. Si le parece, vamos con la primera invitada, Mariano. Me parece muy bien. Vamos a recibir a Silvina Arcangioli, que es Secretaria de Producción y Medio Ambiente de la Municipalidad de Firmat. Ahora, con los cambios de la nueva gestión, no sé si el nombre sigue siendo el mismo. Desarrollo Productivo y Ambiente. Ahí está, pero más o menos estábamos por ahí, estábamos aproximados. Sabía, tenía la duda, o sea, que sabía que no era preciso, pero más o menos. Bueno, bienvenida, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, hace pocos días estuviste en una de las expos más importantes que tiene el campo en la Argentina, que en este caso se desarrolló en Armstrong, acompañando a empresas de Firmat. En términos generales y en este presente complejo que vamos narrando y describiendo, ¿cómo está el panorama productivo de la ciudad de Firmat? ¿Cuál es el termómetro que ustedes tienen? Bueno, como bien decía, el jueves estuvimos junto a Leonel, acompañando, como todos los años lo hacemos en esta exposición, que justamente es la vidriera más importante a campo abierto de Latinoamérica, o sea, no solamente de Argentina, así que es un espacio muy importante para que las empresas se muestren, para que la región se muestre. Y bueno, en ese sentido, a ver, la realidad de hoy de la industria no es la de Firmat, no es ajena a lo que está pasando a nivel regional o a lo que está pasando en el país, pero sí vemos mucha, muy buena expectativa. Entonces vemos que el esfuerzo de estar sosteniendo el personal, que en la región hay casos, muchos, varios casos de despidos y de reducción de jornada, en Firmat vemos ese esfuerzo porque ven un panorama a corto plazo que se puede revertir. También estamos viendo que más allá de la situación hay inversiones en capital de trabajo. Entonces, bueno, todo eso hace que uno, digamos, si bien están siendo muy cautelosos, digamos, está sosteniendo la actividad productiva. Pero bueno, no escapamos a la realidad que vive hoy el país. Entre las empresas que estuvieron acompañando y con quienes estuvieron charlando estaba la gente de Basali. Vimos algunas imágenes del Intendente con Marzó, que es el dueño de la empresa y el que prácticamente no conocemos. Bueno, ustedes han tenido la posibilidad de charlar, de saber cómo están ellos hoy viviendo este presente de la empresa o les han comentado algo. Sí, nosotros estuvimos en el Intendente Basali, así como estuvimos en el Intendente todas las empresas de Firmat que estuvieron presentes en Agroactiva. Bueno, ellos justamente nos manifestaban y estaban presentando una nueva línea de cosechadora, una, diríamos, y nos contaban del esfuerzo que estaban haciendo justamente para trabajar con estos nuevos proveedores, como Cash, Bosch, diremos, proveedores muy importantes que estaban, digamos, ensamblando de nuevo este sistema para poder concretar el proyecto que ellos tienen de llevar a la producción nuevamente la empresa. Así que realmente vemos el esfuerzo que están trabajando, como estaba, había mucho personal de Basali también en Agroactiva, así que trabajando. La verdad que, bueno, nosotros eso nos manifiesta una confianza de trabajo, está gente que, diríamos, de Firmat trabajando también en la planta, que nosotros estamos en permanente contacto con casi todos los trabajadores, diríamos, de las diferentes empresas. Entonces, bueno, eso es justamente lo que nosotros manifestamos, esta expectativa y este cuidado que, diríamos, que se está teniendo, como no así por ahí en otras localidades. ¿Ven un escenario favorable en Basali, decís, para este 2024 o lo que viene a mediano plazo? A ver, están haciendo el esfuerzo, justamente, como te decía, para, diríamos, para trabajar con, para recuperar los proveedores, para trabajar con diferentes proveedores. Están, diríamos, siempre haciendo, pero sí, bueno, obviamente, como, a ver, no solamente Basali, lo mismo que dije, no solamente Basali, sino que las empresas están viendo, diríamos, buenas expectativas para los próximos meses, por eso están haciendo el esfuerzo, diríamos, de no tener reducción, si bien ya se ha hablado de algunas reducciones de jornada, no en el caso de Basali, pero, diríamos, no se concretó ninguna. La provincia de Santa Fe, la gestión de Pujaro, tiene y lo manifiesta y lo enfatiza cada vez que puede, un horizonte y, digamos, un objetivo de marcar la producción como un paso a seguir, digamos, decir, ¿hacia dónde hay que caminar? Bueno, hay que caminar hacia la producción, hay que apuntar a ese lugar, porque Santa Fe es eso, manifiesta el gobernador cada vez que puede. ¿Cómo están trabajando ustedes con la provincia en cuanto a la posibilidad de tener financiamiento, de tener apoyo, de tener capacitación para las empresas de la ciudad? Bueno, como bien decía, el gobernador apunta justamente al desarrollo productivo, a la industria, al campo, a las economías regionales y creo que Firmat es un eslabón muy importante para llevar adelante este crecimiento en la provincia y en el país y en ese sentido, tanto el gobernador, Maximiliano Pujaro, como el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puchini, están a disposición, estamos en permanente contacto con él, con su equipo, hay muchos programas que se están implementando para las industrias, desde Tecnopim, en donde hay empresas de Firmat que ya presentaron carpeta, que es justamente para aportes no reintegrables para las empresas, para trabajar en lo que es certificación o investigación. Después hay diferentes líneas de financiamiento que se presentaron en Agroactiva, que realmente en los primeros días cubrieron el cupo y tuvieron que ampliarla en Agroactiva. Después hay diferentes programas de mejora de la competitividad que nosotros, por ejemplo, ya estamos implementando para algunas empresas que han adherido a ese programa. En pocos tiempos vamos a comenzar, que es justamente lo que busca, es acompañar en la certificación a las empresas. Yo antes les comentaba que, diríamos, que de un relevamiento que se hizo a principios de años de lo que es la industria local, alrededor de un poquito más del 70% de las industrias metalmecánicas son agropartistas, o sea que no tienen producto final. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, no exportan directamente, pero sí son partes de una cadena que a lo mejor hay empresas, sobre todo en la zona de las parejas, en donde ellos son proveedores de esas empresas y esas empresas exportan, pero no son directamente. Entonces hace que, diríamos, que las pymes de firmar tengan una particularidad de no estar presentes a lo mejor en las exposiciones, de no estar presentes en el sistema exportador, porque son parte de una cadena, pero lo que buscamos es traccionar, a través también de un programa del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, que se llama Empresas Tractora, tracciona a través de las grandes empresas, que sí lo hacen las pequeñas, para justamente llegar a la mesa de trabajo de gas y petróleo, a diferentes entidades también internacionales, que de manera individual no podrían llegar. Cuando uno mira la parte de la película transitada hasta acá, vos recién nombrabas a las parejas y a Armstrong, y uno observa que hace 25 o 30 años, quizás, eran dos localidades que tenían un nivel productivo similar al de firmado, o inclusive inferior. ¿Qué pasó en este tiempo, digamos, para que esas dos localidades, que acabas de mencionar, que son, digamos, quienes hoy tienen un producto terminado, y lo exportan y tienen un desarrollo, hayan dado ese salto de calidad, y nosotros, como ciudad, en algunas cosas nos hayamos quedado? Bueno, creo que esto es importantísimo. Esto, lo principal, es el producto final. Uno, si no tiene el producto final, las agropartistas son muy importantes para el eslabón de una cadena, y también por la facilidad de poder diversificar y de adaptarse. Ahora, hace que la PyME no esté presente en el sistema exportador, hace que la PyME dependa de otra empresa para poder llegar a, digamos, a las grandes mesas de trabajo que existen, como la de gas y petróleo, y como hay otras también en el norte del país. Pero creo que es fundamental el producto final. Este crecimiento, por ahí se da, por el producto final, hace que sean directamente exporten, entonces los recursos que ingresan a la ciudad, a la región, es totalmente diferente. Hoy, eso no lo tenemos a través de estas empresas. Entonces, es importante acompañarlas en la certificación, en la normalización de las empresas, y justamente a través de estas empresas tractoras poder vincularla y estabilizarla. O sea, cambiar el perfil industrial de la ciudad, digamos. No es cambiar el perfil, porque seguiría siendo un perfil industrial, solamente que con... Sí, sí, pero potenciarlo, digamos, de otra manera, digamos. Exactamente, potenciarlo de otra manera, y lo que se busca, lo que está buscando el Intendente, con un montón de otras medidas, es justamente potenciar a Firmat en, diríamos, en una vidriera internacional. A través de diferentes, no solamente lo que hoy está pasando con lo que es ambiente, Firmat es parte del Pacto Global de Alcalde, no por ser parte, sino por todo el trabajo que se hizo, diríamos, diríamos, de la medición, de las mediciones, de las acciones, que son todas, diríamos, medidas a través de la red del municipio frente al cambio climático, con mediciones internacionales, que puede ser comparable. Lo que hemos logrado últimamente es el reconocimiento de la UNESCO, a partir de ser una ciudad del aprendizaje. Nueve en el país tienen este reconocimiento y Firmat fue reconocida a la altura de Manchester, o sea, no es poca cosa. Entonces, lo que busca el Intendente, lo que estamos buscando a través de la gestión de Leonel, es justamente visibilizar a Firmat en una red internacional. Bueno, y también la parte de la producción. Hablás de la cuestión del medio ambiente, que es otra de las patas importantes, como has destacado, que han puesto como horizonte ustedes, como municipio, como gobierno, con una planta que es referencia en la provincia. Bueno, ¿cómo están hoy en relación al procesamiento de los residuos, al presente de todo este trabajo que se viene dando pasito a pasito desde hace ya varios años, sobre todo que empezó en la pandemia fuertemente y que ha venido sosteniéndose en el tiempo desde entonces? Bueno, un poco también quiero aclarar que hoy la producción va de la mano con el ambiente. Hoy ya no se puede hablar de una producción sin las certificaciones. Justamente el día lunes, bueno, estuvo el secretario de Comercio acá en Firmat, pero al mismo tiempo yo estaba en la bolsa de comercio reunida por una cuestión justamente de hablar de la producción y el ambiente. Hoy por hoy, todo lo que tenga que ver con certificaciones, ya sea de agricultura, de campo, de ganadería, tiene que estar certificada por ambiente. Entonces hoy, lo que es producción va todo de la mano de ambiente. O sea que, y en el 2025, o sea ya en poquitos meses, uno para poder exportar carne va a tener que tener la certificación de deforestación. O sea que fueron, diríamos, criados en un campo que no hubo deforestación. Y esas son todas certificaciones que se logran de la mano de ambiente. Entonces, de la misma forma, hoy las industrias cada vez más, la Unión Europea, donde uno se quiera dirigir, te piden esta certificación. Entonces, hoy ya hablar de producción o de ambiente no son temas diferentes, sino que hoy van de la mano. Van de la mano. Y en función de la pregunta que vos me hiciste, bueno, justamente, la planta hoy sigue funcionando. Justamente tuvimos un relevamiento, una encuesta, en donde más del 70% manifestaba estar haciendo la separación de residuos. Si bien nosotros, cuando hacemos esta medición en la planta, vemos que es menos, entendemos que la gente también conoce del sistema de separación. A veces lo hace, a veces no lo hace. Nos pasa mucho en la época de fiestas, los fines de semanas largos, en donde cae muchísimo el tema de la separación. También hemos tenido, creemos que es el momento justamente de volver a potenciar toda la campaña, porque como siempre sucede y es red de manual, en las crisis baja el volumen de residuos. También lo hemos notado, que bajó el volumen de residuos que llega a la planta. Entonces, bueno, justamente aprovechar esta oportunidad para volver a hacer hincapié en la correcta separación en origen, para que luego los operarios puedan recuperar la mayor cantidad de producto posible. ¿Cuántos kilos o troleadas llegan diariamente? ¿O llegaban antes y llegan ahora, digamos esto, que decís que la crisis baja? Sí, mira, estaban, las últimas mediciones estaban alrededor de 16 toneladas por día y ahora estaban alrededor de 12 toneladas por día. Es mucha la diferencia, parece poco, pero es mucha la diferencia en volumen. Entonces, bueno, eso también tiene que ver justamente con que aumenta los recuperadores informales en la calle y también baja, diríamos, el volumen de residuos diarios. Sí, las dos cosas tenés, digamos. Exactamente. Pero nosotros estamos siendo acompañados a través de Nestlé por una empresa que nos asesora y, diríamos, nos acompaña técnicamente, que es siempre Compromiso Empresarial para el Reciclaje. Y, bueno, esto se está dando en casi todas las localidades, como nos decía, bueno, si viene el volumen de, como Mar del Plata y el Sur, nos decía que viene pasando lo mismo. O sea, es algo que se está dando. Puedes decir esto de los recuperadores informales. Y uno nota muy marcadamente, quizás en los últimos meses, la presencia de mucha gente, inclusive revisando los puntos limpios. ¿Hay algún tipo de seguimiento para ver, digamos, ellos tienen algún contacto después con la planta o es un camino que va por otro lado? Mirá, nosotros siempre tratamos de tenerlos identificados por una cuestión también de seguridad. Nosotros no es que no les permitimos recuperar de los puntos limpios, sino lo que tratamos es controlar, porque también lo que pasa muchas veces es que generan un mini basural alrededor de los puntos limpios. Entonces, bueno, esto diríamos el acompañamiento. Nosotros siempre tratamos de, inclusive cuando se hizo, cuando se comenzó a trabajar con la planta, justamente los primeros que se fueron convocados eran los recuperadores informales. Entonces, siempre tratamos de estar en contacto, más allá de que, bueno, ellos después tienen un circuito diferente de venta, pero estamos, diríamos, identificados, identificados para justamente evitar hechos de inseguridad o de tener, diríamos, esta situación de tratar de que después de las 22 horas no haya recuperadores en la calle. Bueno, eso. Silvina, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Silvina Ancajón nos visitó en Mesa de Redonda de Abad. Tenemos una pausa comercial y minutos. Volvemos con más. Silvina Ancajón nos visitó en Mesa de Redonda de Abad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No lo pagan porque no pueden? O sea, digo, ustedes, estamos hablando de una localidad pequeña, conocen a los vecinos, conocen... La realidad es económica, de todo, sí. ¿No lo pagan porque no pueden o no lo pagan por una cuestión de que no comprenden que es importante pagar el servicio para que el servicio funcione? Yo creo... Porque no es lo mismo. No, no, no. Yo creo que no lo pagan porque no quieren, no porque no pueden. Estamos hablando de que 5 metros cúbicos de agua en Villada valían 750 pesos el mínimo. 5 metros cúbicos para una familia usando normal el agua alcanza. Valía 750 pesos por mes. Nada. Y no lo pagaban. Es una tarifa accesible, digamos. Digamos, entonces, como no pagaban los 750 pesos, consumían, consumían, consumían. En vez de ser 750 eran 5.000 pesos por mes. No lo pagaban tampoco. Entonces, ahora llegamos a este cuello de botella que tenemos que tratar de solucionar. Porque el que paga tiene derecho a tener su servicio de agua potable. ¿Qué vamos a volver? ¿10 años para atrás otra vez a repartir bidones casa por casa? O como en otras localidades que tienen que ir con el bidón a la planta de agua potable. No queremos llegar a esa situación. Villada es una de las localidades privilegiadas que tiene la comuna que presta el servicio de agua potable. No hay muchas. Pero de seguir así, no sé hasta cuándo lo vamos a poder mantener. ¿Y qué estrategia pensás implementar para revertir el déficit que tiene la planta o, digamos, hoy en día el servicio? Por lo pronto se actualiza la tarifa del agua, que la actualizamos un poco. No la llevamos al total. De movida. De movida. Lo vamos a hacer escalonado acá a fin de año porque pensábamos que podía ser un golpe muy grande para todos. Más en la situación económica donde estamos. Y, por otra parte, esta semana se largan unas intimaciones, que más que unas intimaciones legales, son unas invitaciones a que la gente se acerque a la comuna a regularizar su situación, a que haga un plan de pago o que se ponga al día con el agua con lo que debe y que empiece a pagar de acá para adelante. Si logramos de que la gente empiece a pagar de acá para adelante y que se vaya regularizando la deuda anterior, vamos a lograr que la planta esté trabajando no a pérdida, aunque sea con lo justo, pero no a pérdida. Claro, si no es una regulación importante para la comuna, digamos, por lo que decís, ¿no? Imagínense, nosotros en Villada tenemos un gran problema que ya lo hemos hablado en nuestro programa, que es el zanco local donde tenemos un suelo médico. Si yo la plata que destino a la planta de agua potable la tendría disponible, yo pagaría un médico 24 horas de guardia en el zanco o haría una cuadra de cordón cuneta por mes. Imagínense, son millones, 3, 4 millones por mes. Y cuando hablas esto con la gente, ¿qué te dicen? Más allá de lo que van a enviar intimaciones o le van a pedir que se pongan al día, cuando hablas cara a cara con el vecino. Hay tres posturas diferentes. El que paga está totalmente de acuerdo de que uno presione porque se siente, cuando vos no presionás al que no paga, el que paga se siente mal. Un gil, un gil. Para decirlo. Sí, 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 chicos, sí. Sí, es así. El que no paga tenés la persona que se te enoja porque dice, no, porque yo no la puedo pagar, el que se te enoja y el que te dice, sí, mirá, reconozco la deuda, me voy a acercar a la comuna, lo voy a pagar, me parece bien. Tenemos esas tres visiones. Sí, es bastante descabezado, digo, lo que planteás por esto que vos decías antes, hay muchas localidades que desde hace mucho tiempo están buscando, gestionando, viendo de qué modo pueden acceder a este servicio y una localidad como Villada que lo tiene, que goza del beneficio, que está administrado por la comuna, es decir, que eso tiene ciertas contemplaciones como las que vos estás describiendo, no pueda tomar conciencia de eso. Sí, exactamente. Yo ahora lo hablo con el que lo hablo y entonces vos empezás a ver ejemplos de los pueblos vecinos. Yo trabajaba en UGES, por ejemplo, y la gente de UGES va con sus bidones a la planta de agua potable a buscarla y yo digo, mirá, Villada, que es mucho más chico, tenemos la posibilidad de tenerlo en la casa y hay que aprovecharlo, pero siento que esa gente que no paga, siento que no valora el servicio, el esfuerzo que hace la comuna y el servicio que tiene. No lo valoran. El día que volvamos a los bidones, como nos va a pasar, como estuvimos en alguna época, porque también a la planta no daba abasto, el día que volvamos a eso vamos a valorar lo que tenemos hoy, pero no lleguemos a eso, es lo que no queremos, no queremos llegar a eso. Recuerda en el 2007 había hecho un informe en la provincia que el 75% de los beneficiarios de las viviendas que se denominan FONAVI no pagaban la cuota. Y era plata de hoy, nada. Y charlaba con el presidente comunal en ese momento de Santisabel, Juan Enrique Lombardi, y se pasa que Doña Rosa sale a Barrén, la vereda, y le pregunta a la vecina, ¿vos estás pagando? No, yo no. ¿Y vos? No, yo sí. ¿Y qué te pasó? No, no me hacen nada. No pasa nada. Claro, claro, claro. Entonces dice, Doña Rosa dejaba de pagar. Dejaba de pagar. Ayer empezó a revertir en el gobierno de Wiener mucho con el tema de las escrituraciones, que había muchas familias que no pueden decirles que es la escrituración, que hay muchas irregularidades, pero ahí se empezó a hablar con la gente de otro lado y se empezó a revertir, empezó a apagar la gente, porque veía que del otro lado había una presencia del Estado, una voluntad, digamos. Pero si el vecino percibe que no pasa nada, no pasa nada. Claro. Yo creo, miren, desde que salieron las notas o desde que se empezó a charlar de este tema, mucha gente se empezó a arrimar a la comuna a tratar de ponerse al día. Yo pensé que la gente lo iba a tomar peor, digamos. Yo pensé que la gente lo iba a tomar mal de que nosotros salgamos a cobrar. Y veo que hay mucha mejor intención de la que yo esperaba, digamos. Son mucho menos los enojados, digamos. De ese número que yo digo que se enojan, son mucho menos de lo que yo esperaba. La gente, hay un porcentaje de gente que entiende que si no pagan el servicio lo vamos a tener que cortar. Y lo seguro. Sí, así que, bueno. Porque una cosa, digamos, es que el Estado te esté cobrando una tarifa de 50 mil pesos por mes. Otra cosa es que decís, che, 5 metros cúbicos de agua es lo mismo que el precio de una cerveza. Exacto. Digamos. Exacto. Estamos hablando de eso. Exacto. Ahí sí vale la comparación, digamos. No es que es algo exorbitante. Exacto. Sí, una cerveza, una gaseosa. Sí, bueno. Yo, porque yo cervecero, Carrera, no me acuerdo. Una gaseosa con alcohol o sin alcohol. Una citruz, decime una citruz. Una gaseosa con alcohol o sin alcohol. Vos mencionaste algo al pasar que quiere consultarte también porque fue otro de los temas y es otro de los temas que ustedes pusieron en agenda, porque la gente y la sociedad se los ponen en agenda, que es la cuestión de salud, la salud pública de la localidad. ¿Cómo están? ¿Han podido avanzar? ¿Han podido lograr algunas cosas? ¿Sí, igual que al comienzo? No, seguimos igual. Hasta en algunas cosas siento que estamos peor. No paramos de gestionar y de visitar y de golpear puertas y de hablar y de llamar y de tratar. No dejamos nunca. Es mi principal preocupación. Esto es algo personal, lo tomo como personal. Es de lo que más me ocupo y no logro avanzar. Bueno, el tema de salud está muy complicado. Seguimos igual. Para el que no conoce el escenario, ¿cuál es el escenario y por qué no se puede avanzar? Bien. En Villada contamos con un solo médico, con un solo cargo médico en el sanco local. El médico viene cuatro veces por semana, tres horas por la mañana, que es el director del sanco. Y después del resto del día, hasta las siete de la tarde, hay una guardia de enfermería. Pero desde las siete de la tarde a las siete de la mañana del otro día, el sanco se encuentra cerrado, no tenemos médico, no tenemos enfermera, no tenemos la ambulancia disponible, nada. Entonces, cuando nosotros, la gente de región de salud de Benado Tuerto me ha recibido excelentemente bien, cada vez que fui, cada vez que llamé por teléfono, tratamos de buscarle una solución, pero bueno, sin otro cargo médico, sin algún recurso económico que yo desde la comuna no lo tengo. ¿Y qué te dicen? No hay cargos. Entonces, se busca... Bueno, pero era una de las cosas que criticaba en este programa la actual ministra de Salud, Silvia Ciancio, digamos. La falta de cargos médicos en los sancos de la región. Claro. Bueno, sí es... Ahora, ¿qué ministra imagino que deben empezar a corregir esas cosas? Yo espero que sí, espero que sí. Yo veo que se encuentran en la región, por lo menos las veces que los visité, buscándole la salida con los recursos que hay. No hay recursos nuevos, yo veo que no hay recursos nuevos. No hay cargos, no hay nada, por lo menos es lo que yo veo. Así que bueno, tratando de solucionar el tema de salud con los recursos que haya. Digo, dijiste algo al pasar que quiero también no dejarlo correr. Que es la cuestión de que tampoco la ambulancia está disponible, digamos. O sea, hay una franja horaria y si sucede alguna situación, alguna emergencia fuera de esa franja horaria, no hay ni siquiera la disponibilidad de tener una ambulancia que traslade a alguien a firmada, a Casilda o a Chavás. Exactamente. La ambulancia que tenemos en Villada es del sistema 107, que es del sistema de emergencia. Esa ambulancia solo sale si es, bueno, código rojo que se le llama, si la persona está con riesgo de muerte. Pero ¿qué pasa? Esa ambulancia tiene que salir con el médico que haya ido a ver a la persona y decir si esta persona está corriendo riesgo de muerte. Entonces que salga la ambulancia. Como no tenemos médico, no tenemos ni enfermero desde las 7 de la tarde, a las 7 de la mañana, ¿quién va a ver una persona a las 10 de la noche? ¿Quién dice, esta persona corre riesgo de muerte, llamen a la ambulancia y que venga y se la lleve? Nadie. Si nosotros lo que necesitamos es llegar a firmar. Necesitamos 10 minutos de ambulancia, necesitamos alguien que diga, si esta persona corre riesgo hay que cargarla en la ambulancia y que habiliten a salir la ambulancia. No tenemos, no tenemos. El único médico que tenía en el pueblo es jubilado, el doctor Lescano, está fuera del sistema de salud, atiende particular, pero está fuera del sistema provincial. Si hay una persona se descompensa a las 10 de la noche en Villada. Sí. ¿Qué pasa? Si no tiene un sistema de emergencia privado, tiene que subirse a un remis, un auto y traerlo a firmar de urgente. Esa es la salida. A mí me han llamado una mamá de un nene de 3 años, miércoles 11 de la noche, no me lo olvido más, convulsionando. ¿Y qué hago? ¿Qué hice en ese momento? Yo no estaba en Villada en ese momento, si no voy con el auto, lo cargo y lo traigo a firmar. Con todo el riesgo que eso trae. Sí, sí, obvio. Entonces, te mando un remis, le dije. Pero tampoco es la solución. Pero era la única que teníamos. ¿Y qué pasó? Un vecino lo cargó arriba del auto y lo llevó al hospital, en ese momento creo que fue a Chavás. Pero esa es la salida que tenemos en Villada hoy. Cargarlo arriba de un auto, si tiene una emergencia, y trasladarlo lo más rápido posible a Firmat o a Chavás. Bueno, pero la salida no es tampoco a arreglarse con los recursos existentes, digamos. Porque vos decís, si tenés un servicio privado, pero el servicio privado es de Firmat. Claro. O sea, si a vos te pasa algo, tenés que llamar a Firmat y esperar que desde Firmat te manden una ambulancia, un transporte y después volver a firmar. Exacto. Exacto. O que te hagan las primeras atenciones el sistema médico de emergencia que vos tenés contratado. Pero no todo el mundo tiene contratado un sistema de salud de emergencia. Es complicado el tema. Y bueno, como vos decís, con los recursos que tenemos, necesitamos sumar recursos nuevos. Nos dan la posibilidad a nosotros desde la comuna a que armemos un equipo de... Primero tratábamos de que sea de médicos, pagar un médico de guardia. Ahora tratamos de que sea de enfermeros. Y el tema es que el costo es elevado y hay que conseguir al personal de que venga a cubrir todas las noches, todas las semanas, a villada, y lo tiene que pagar la comuna. Claro. No viene desde provincia ni desde el ministerio. Y estamos hablando de cuánto dinero, digamos, de qué recurso aproximado. Porque vos antes decís, bueno, con lo que podríamos ahorrarnos de la planta, si la gente cumpliera y si todo funcionara bien, podríamos tener un médico. ¿Ese sería el monto? Hablar de 4 millones de pesos. Sí, 4 millones de pesos. 3, 4 millones de pesos. Por mes. Sí, exactamente. Imposible para la comuna hoy pagar ese importe. Imposible. Perdón, Mariano. ¿Lo hablaste personalmente con ciencio? Vos hiciste reunirte con el equipo de salud, planteaste llamás. No, no, con ciencio no. Yo me comuniqué con la ministra, me puso en contacto ella con la gente de la región y me comuniqué con los chicos de la región que son, bueno, los anteriores a la ministra. Perfecto. Diego, ojalá que la puedan revertir. Bueno, muchas gracias. Que tengan suerte y a mantener el tema instalado en la agenda porque es lo que sirve siempre para que se puedan solucionar los problemas, ¿no? Exacto. El presidente comunal de Villadas nos visitó en mesa de Redonda Debate. Hemos una pausa comercial y enseguida volvemos con más. ¿Estás listo para vivir aventuras inolvidables en los rincones más asombrosos del planeta? Sumate a nuestras salidas especiales, acompañada desde Argentina y descubrí los destinos más increíbles del mundo. Disfruta al máximo cada momento, cada paisaje y cada cultura. Somos Cobaico Turismo. Consulta en tu cooperativa amiga, agencia de la segunda o en cobaico.com ¡Suscríbete al canal! A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 6 Próximo pozo, 1.420 millones de pesos. Billetera Anfac, la billetera virtual que te permite tener todo en tu celular. Descargate la app y creá tu cuenta virtual. Cargá saldo desde cualquier cuenta bancaria. Pagá y cobrá con QR. Realizá transferencias a otros bancos y billeteras virtuales. Pagá impuestos y servicios. Cargá tu tarjeta SUBE, teléfono o DirecTV. Retirá dinero desde cualquier cajero del país. A partir de ahora, obtenés un 20% de reintegro en todas tus compras y seis cuotas sin interés en comercios adheridos a tarjetas Anfac. Billetera Anfac, tu billetera favorita. En Dulce Manía podés encontrar más de 5.000 productos de golosinas, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Tenemos horario corrido de lunes a sábados de 9 a 20, 30 horas. Seguinos en nuestro Instagram, arroba Dulce Manía Firmat y encontrá las últimas novedades y promociones bancarias o ingresá a Dulce Manía Shop para hacer tu pedido a domicilio. Encontrarnos físicamente en Córdoba 845 Firmat. Santa Fe, Dulce Manía, un mundo de golosinas y cotillón. En Icer Hogar nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza. Con más de 43 años de trayectoria, te acompañamos en cada etapa de tu vida y estamos en cada ambiente de tu hogar. Contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago. Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18. Te esperamos en nuestra casa central de Firmat y sucursales de Bombal, Bigand, Carreras, Chanear Ladeado, Corral de Bustos y Caférata. Icer Hogar, donde tu hogar descubre su mejor versión. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase. Y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conocer nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. Fútbol, cine, entretenimiento. Todo en la más alta calidad. PAN PAD COM. La mejor conexión es con vos. En Búfalo proponemos una nueva filosofía de vida y un sentido de comunidad entre las personas. El CROFIT es un entrenamiento funcional en el cual trabajamos todos los ejercicios multiarticulares. Esto genera que aumentemos la fuerza, la potencia. Trabajamos todo el tiempo con nuestro cuerpo, mejorando nuestra calidad de vida y las actividades diarias. El CROFIT te va a ayudar a potenciarte en tu deporte, si es que practicas algún deporte. Existe una alternativa para mejorar tu calidad de vida. En Búfalo te mostramos el camino. Último bloque de Mesa Redonda Debate. Nos visita Sebastián Roma, concejal de Venado Tuerto. Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Bueno, muy bien. En las últimas horas firmaron un convenio entre la Municipalidad de Venado Tuerto y la UNR, la Universidad Nacional de Rosario, en base a una iniciativa que impulsaste vos en el Consejo y tiene que ver con una residencia estudiantil. Sí, efectivamente hace año y medio, más o menos, presenté en el Consejo un proyecto de ordenanza que buscaba sobre todo cubrir un hueco que nosotros teníamos en general para lo que era el incentivo al estudio, sobre todo en carreras que no están presentes en la ciudad. O sea, nosotros tenemos una serie de carreras que son fundamentales, digo medicina entre ellas, pero por ejemplo hay una serie de carreras o de ingenierías que no se dictan en la ciudad y el obstáculo a veces mayor no es tanto a lo mejor comer, sino que fundamentalmente la dificultad para encontrar un lugar donde vivir, con lo que hoy implica no solo el costo de un alquiler, sino las garantías, una serie de cuestiones. Entonces, lo que yo había planteado es crear, como tienen otras ciudades, una residencia estudiantil que facilite la posibilidad a muchas familias de poder justamente residir en la ciudad de Rosario y en Río Guardo, son las dos ciudades que nosotros... Sí, buenos educativos grandes por fuera de Venado. Y bueno, la verdad es que el Ejecutivo Municipal tomó un poco esta propuesta y a través de un convenio con el Rector, con Franco Bartolacci de la UNR, se pudo consolidar esto. Esto implica la posibilidad de reservar plazas, es decir, que la ciudad reserve plazas, son 25 lugares para estudiar dentro de las carreras que propone la UNR, por supuesto. Sí, ¿y qué requisito hay de cumplir o qué características tiene el convenio? En principio, lo primero es un análisis socioeconómico de esa familia, es decir, que efectivamente esa familia, que tenga un chico o una chica que quiera elegir una carrera dentro del UNR, no esté en condiciones que pueda de alguna manera acreditar eso para poder sostener o que se le dificulte poder sostener un alquiler en la ciudad de Rosario. Y después hay una serie de condiciones que tienen que ver con el rendimiento académico y con el seguimiento, es decir, hay una cantidad de materias mínimas que hay que rendir por año, obviamente, y hay que tener un rendimiento que tampoco es tan alto, pero se está viendo un poco y definiendo eso. Eso a la vez tiene la posibilidad de estar, la residencia está en calle Moreno, donde estaba el gimnasio, o donde está, de hecho, el gimnasio y la pileta de la UNR, en el piso arriba, y entonces ahí también está la posibilidad de acceder, por ejemplo, al comedor universitario, que implica poder comer, por ejemplo, a un costo muchísimo... Mucho más accesible. Exacto. Entonces, bueno, hay ahí como un combo que es interesante para 25 benadenses que podrían disfrutar de esa posibilidad, lo que me parece que es una buena noticia, y quedará pendiente todavía ahora, aunque sé que se está trabajando también para hacer lo mismo con la Universidad de Río Cuarto. Esto es de cara al año que viene, el ciclo lectivo 2025. Esto es para el ciclo lectivo 2025. La idea es a partir de agosto poder abrir la inscripción para que todos los interesados puedan anotarse y que empiece el proceso de selección para poder definir esos 25 lugares para de cara al año que viene. El Benadurto es grande, estamos hablando de una ciudad de 90.000 habitantes, grande en la región, digamos. ¿Se piensa en la posibilidad de un alquiler por parte de la municipalidad? Aparte, muchas comunes y municipios de la región tienen casa al estudiante, lo que popularmente elegimos casa al estudiante. De hecho... Yo cuando estudié Rosario paraba en la casa al estudiante de la comuna de Chobecho, había un pueblo de 2.500 habitantes. De hecho, me parece que Firmat también tiene. Porque yo cuando empecé a averiguar en algunos lugares, de hecho, averigué Firmatín. Yo así lo pensaba en su momento. En este caso, la UNR facilita esta posibilidad. Yo creo que de cara al futuro es una cuestión que tenemos que evaluar. Yo creo que si esto es exitoso y empieza a haber, como siempre, una demanda en esto, creo que es posible. El gran desafío en esto, y yo digo lo que a mí me parece, ¿cuál para mí es el temor de la ciudad? Es, bueno, ¿cómo se organiza eso? ¿Quién controla eso? ¿Cómo se organiza eso para que todo esté tranquilo en esa residencia? Funciona, digamos. Hay un autocontrol, digamos. Después vos sabés que tenés que rendir las materias que tenés que rendir. Sí, sí, sí. Y si querés seguir ahí, ¿viste? No te llevé materia o que no te quede materia de rendir, o tenés un cupo mínimo de changüín, digamos, ¿no? Sí, en esta la... Nos portábamos bien nosotros, Romba. ¿Qué es eso? Nosotros nos portábamos bien. Yo veía eso. Nos filtraban data cuando íbamos a hacer inspección, estaba todo acomodadito, todo lindo. Habría que chequearlo. Nos portábamos bien. Chequear eso, ¿eh? Porque es una sola fuente la que tenemos acá. Habría que chequearlo con dos fuentes más, por lo tanto. No, cerrémoslo acá. No, pero de verdad, me parece que, hablando en serio, me parece interesante y creo que de cara al futuro está bueno, porque es cierto que 25 lugares, bueno, nada, en relación a la cantidad de gente que por ahí puede ir a estudiar una carrera en la UNR, no pareciera tanto. Pero de todas maneras, hoy es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Y yo te diría más, me parece que hasta sería interesante ir pensando en si hay carreras que nos interesan como venadenses que tengan un impacto mayor. A mí realmente me preocupa la situación de la salud en Venado y la región. Y la verdad que, bueno, creo que sería interesante incentivar la elección de esas carreras a partir de dar estos beneficios. ¿Sabés hoy en qué día está, en qué estado está y después de varios años que hubo algunos intentos, la posibilidad de una universidad hararia en Venado Tuerto? No, hoy está eso... ¿Lejos, frío? Sí, 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 está frío. Por otro lado, también me parece que el oficialismo actual en la ciudad, el intendente lo menciona en cada oportunidad, para él la universidad nacional en la ciudad es la UTL. No concibe otra posibilidad. Y yo creo que aún así es un tema que claramente no tiene por qué competir con nada, o sea, evidentemente tendría que tener un lineamiento diferente, pero no veo hoy en el oficialismo intenciones de que eso pueda crecer. Y es una pena porque la verdad que podría darle mucho volumen a carreras que hoy están, pero en un nivel quizás no universitario y que podríamos crecer todavía, digamos. En este contexto igual, tampoco creo que a nivel nacional haya demasiado... un suelo demasiado fértil para esto, pero más allá de eso, tiene que ver con consenso, digamos. Claro, claro. Sebastián, otro tema importante del Consejo de Venado Tuerto en las últimas semanas fue el tema de las tarifas, de electricidad. Y más que nada de electricidad, más allá de agua potable, digamos. En Venado Tuerto son dos cooperativas de agua y electricidad por el otro lado. Hubo planteos extremos, digamos, de Ciudad Futura por un lado, del oficialismo por el otro, vos estuviste en una posición intermedia ahí para intentar reducir el impacto de los aumentos. ¿Cómo quedó la cosa? Bueno, nosotros lo que planteábamos era la propuesta de que la EPE, que es un poco a quien nosotros le compramos la energía, y digamos que de alguna manera está... que además obtiene beneficios de parte del Tesoro Provincial, pueda financiar, por ejemplo, lo que han sido las últimas facturas que fueron las de las que se produjo el gran incremento. Eso no se pudo dar, la EPE ya manifestó que no pretende hacerlo, porque nuestra propuesta era que financiaba eso a la cooperativa, la cooperativa financiaba eso a sus usuarios, sobre todo a aquellos, sobre todo a los que le había venido incrementos importantes en los comercios, en algunas industrias, fue muy complicado, ¿no? Eso no tuvo buena recepción. Y lo otro que nosotros planteamos, que lo planteamos a partir de una resolución, es esta propuesta que es histórica, digamos, y que se vino trabajando y que ahora la diputada Lucila de Ponti lo planteó, que es la idea de poder lograr una compensación a las cooperativas, que son muchas en todo lo que no es la zona por ahí. Sí, las principales están acá en el sur-sur. Exactamente, en el sur, que por ejemplo FESCOE representa un montón de esas cooperativas, y que pueda compensarse eso que no llega a partir del Tesoro Provincial. Si uno mira, por ejemplo, el presupuesto provincial, está claramente planteado los montos destinados a poder, a que sea dirigido a la EPE o a ASA, por ejemplo. Y acá eso no llega. O sea, la única dos ciudades de Casilda hacia abajo, del sur, que dependen de la provincia, en Agua y EPE, es Firmat y Rufino. Claro, exactamente. Después del resto, toda cooperativas. Toda cooperativas, que están en una situación de mucha desigualdad. Y esto genera un problema, digamos. Y es un déficit que todos reconocen, pero que después cuando llega el momento de tomar determinaciones, queda ahí como en pausa. Pero vos mirá que estos proyectos, el de electricidad por un lado, de agua por el otro, uno lo impulsó a puyar, el otro rico. Cuando eran legisladores. Cuando uno era senador y el otro diputado provincial, digamos. Si, a vos, en serio, los proyectos son iguales. Pidiéndole a Perotti. No hay nada. O sea, inteligentemente lo que hacen es presentar el mismo proyecto. Bueno, yo he hecho esto de ustedes, recuérdenlo. O sea, a ver si lo prueban ahora. Exactamente. Bueno, por eso, eso un poco... Y eso es lo que la política a veces te plantea, ¿no? Digamos, bueno, ahora que uno está... Es fácil ser oposición. Claro, claro. Es fácil ser oposición. Entonces, bueno, ahora hay que plantearlo. Y me parece que, sinceramente, es un tema que ojalá hay que empujar, porque me parece que es sumamente importante. Y que no solamente tiene que ver con los precios de las tarifas, sino también con las obras. Porque me parece que acá no es solamente el valor de la tarifa, sino poder lograr que se hagan más obras, digamos, que pueda haber mayor acceso a obras de saneamiento. En fin, me parece que... No es un compromiso, es decir, mirá, no puedo incidir en la tarifa, pero puedo incidir en las obras. Claro. No puedo, a lo mejor, solucionar esto, pero te doy una mano acá, digo, buscar, aunque sea un punto medio para sostener estos espacios. Que, como decíamos, es algo que se repite, gestión tras gestión, y depende del lugar donde te toque, haces más fuerza o miras por el costado. Exactamente, sí. Así que, bueno, un poco nuestra propuesta tiene que ver con eso, ¿no? A ver, con ubicar claramente que esta ha sido una decisión o un efecto de decisiones del gobierno nacional, de desregular, que de hecho, y esto hay que decírselo a la gente también, ahora va a haber un nuevo aumento. O sea, encima en los sectores más vulnerables, porque es N2, N3. Entonces, es complejo eso y se van a venir tiempos difíciles. Y también es entendible que la gente se enoje con la política porque espera que nosotros podamos plantear alternativas a eso. Nosotros lo que planteamos es, bueno, también hay que reconocer cuáles son las limitaciones dentro de la legislación local. Y dentro de estas limitaciones que uno conoce, porque son concejales, digamos, no son funcionarios del ejecutivo, ni gobernador, ni presidente, las medidas de Ciudad Futura, ¿no tenían impacto para que baje el precio de la tarifa o no? Las medidas de... Del bloque Ciudad Futura, digamos. ¿Frenar por un tiempo la inversión en la obra pública, digamos, de alumbrado, de esas características en la cooperativa? Seguramente sí, seguramente sí. Pero la pregunta es si vale, digamos, si el porcentaje de descenso valía la pena respecto de frenar la obra, digamos, ¿no? Porque yo lo que creo es que también en estos momentos se presta mucho a que uno pueda tener discursos que seguramente se escuchan más lindos cuando uno dice, bueno, podemos bajar tanto, pero la verdad que cuando uno desglosa la factura, los porcentajes respecto de lo que llega, tampoco son tantos. O sea, vos te llegan 60 y te terminan descontando 6 mil pesos y la verdad que yo no sé si eso... La Día dijo que era entre el 10 y el 12% el total. Sí, pero digamos, yo creo que no, que es menor. Cuando nosotros lo vimos con la cooperativa y vimos el desglose específicamente de la eléctrica, resultaba menor. ¿Vos decís que no va a variar mucho, digamos? Yo creo que no y que sí es complicado el impacto de cortar el plan de obras. Sí, creo que en ese sentido... El plan de alumbrado, digamos. Sí, el plan de alumbrado de la cooperativa eléctrica que es el alumbrado. O sea, que me parece que en ese sentido sí. Ahora, bueno, son decisiones que hay que pensar. De todas maneras, en el fondo no se puso en debate completamente eso porque al final el Ejecutivo tampoco le dio mucho lugar a esos debates. Tampoco le dio lugar a algunas otras cuestiones que nosotros planteamos. Yo, de hecho, lo hablé con parte del oficialismo para ver si podíamos lograr políticamente llegar a alguien cercano a la EPE. Porque, bueno, hoy por hoy responden fundamentalmente a la línea del gobierno municipal y provincial y tampoco pudimos acceder a alguien cercano que pueda tomar decisión para lograr alguna entrevista, para poder tener alguna llegada mayor. Bueno, en fin. Estas son las condiciones en las que nos toca hoy legislar, digamos, con una franca diferencia respecto de los votos en el Consejo, digamos. Enfrente a eso uno propone cosas, pero bueno, no siempre avanza. Estas sí, las que sí el Ejecutivo manifiesta voluntad, avanza. Claro. Como la de la residencia, no otras a veces que, bueno, el Ejecutivo no está interesado. En fin. Siete consejales oficialistas contra tres del oposición. Sebastián, gracias por visitarnos. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Sebastián, Roma, nos visitó un mes de redondo de debate. Estamos cerrando, Mariano. Exactamente. Y algo que queda claro, me parece, Mauro, en este programa y en muchos otros cuando hablamos con los protagonistas de la región es que las respuestas a las necesidades, a las dificultades que tienen los vecinos que tenés vos como ciudadano, ya sea en materia de obras públicas, ya sea en materia de salud, ya sea en materia de educación, vienen del Estado. O sea, algo que pueda dar una respuesta mayoritaria a la gente tiene que ver con el Estado. Por eso creo que siempre hay que tener en cuenta y no dejarse engañar con espejitos de colores que necesitamos un Estado mejor, más eficiente, más ágil, con personas capacitadas, pero necesitamos Estado. No tener Estado realmente es un problemón, para decirlo así, muy burdamente, pero que se entienda, para la inmensa mayoría de nosotros. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda Debate. Nos reencontramos dentro de una semana. Chau.